Y el primer cuento lo ha ganado el señor Víctor Jiménez Lanzo con su producto Mouth Club del Paralelo 62 a Cotaciel con el doctor Mariano Montaño. También se han separado 25 mejores proyectos y pues les quiero agradecer a todos ustedes porque han tenido una excelente participación y porque se han esperado. Así que les agradezco a que hay un producto ganador con el ingeniero Cárdenas, José Cárdenas, que les quiero felicitar, ojalá estén todavía aquí, a la señorita Jennifer Yepes y la señorita Bárbara Anilema con el proyecto Suberio. ¿Están aquí? Un aplauso por favor. Un aplauso por el proyecto Suberio. Hoy no se han sido seleccionados como ganador dentro de todos estos proyectos y pues les felicito a ustedes. Estos proyectos que están aquí seleccionados se van a mantener, o vamos a mantener en el canvario hasta que hallamos una decisión de la oportunidad. También quisiera felicitar a la señorita Samia Morejo y a Elías Santa Cruz. Por favor, ponen ese peso y nada aquí. ¿No está aquí? Por favor. Con su producto Hidromiel, con el ingeniero Cárdenas, que también quedaron ganador del 9%. ¿Ok? Un aplauso por el proyecto. Gracias. Gracias.